La quinta flota, es la hora. Los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve. Al abordar este buque, no habrá vuelta atrás. Cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo. Si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta y marcharse en paz. Muy bien, os deseo un buen viaje y que la estrella azul os guíe. Y es solo para que lo veáis. Es entretenido. Lo estoy entrenando, estrenando ahora mismo. Quiero decir, esto es la intro del principio y todo, bla, 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 bla. Oh. ¡Eh! ¿Lo has oído? Ya casi llegamos. ¿Con ganas de coger el nuevo mundo por los cuernos? No sé tú. Ya parece una eternidad desde que entré en la comisión. Ajá. ¿Muchos nervios? Te entiendo. Créeme. Podría pasarnos cualquier cosa, pero es parte de él. Sí. Oye, ¿estás con los cazadores de clase A? ¿Qué? ¿En serio? Nosotros también. Oye, ¿cómo te llamas? Manolo, ¿no? Oh. Ojo, a ver. Este mismo. Caral. Da igual, sí. Voy a poner los ojos oscuros y ya está. Espera. Así. Pero. Cambiar el color. Cambiar ambos. No, espera. Ahí. Ok. Aceptar. Peinado. Muy bien. Cambiamos el color. Y este sí que lo quiero. Así. Perfecto. Me da igual, me da igual. Qué pocos, ¿no? Pues así. Qué ropa es esta. Madre mía. Ozu. O de Gryffindor. O en bañador. Madre mía. Madre mía. Vamos de Gryffindor, va. Gracias, por el ejemplo. Hola. Vamos así. Con la de cuero. Perfecto. Venga. Cría a tu camarada. Ojo. Pues vamos a hacer como. O como no puedo hacerlo como mi gato mayor. Vamos a hacer como la gatita pequeña. Vale. Así. Va bien. Perfecto. Aria. Sí. Ahí vamos. Personaje creado. Bueno. ¿Y un brindis? Por la clase. Y la comisión. Salud. Ok. Voy a jugar el modo offline, ¿vale? Porque no tengo el plus ahora mismo ni tampoco me interesa. Porque no tengo mucho tiempo para jugar. Los dragones ancianos emigran al nuevo mundo por alguna cosa. Así que creo que no me vale la pena de momento. Estoy trabajando a tope. Ahora en verano. Así que. Tras haber activado la comisión de investigación hace 40 años, el gremio quiere darse cuesta. Prefiero no pagar eso. La quinta flota es la que tiene más opciones de encontrarla. Y estoy de acuerdo. No grites. A lo mejor en septiembre. Oye, por cierto. Los cazadores de clase A normalmente trabajan en parejas. ¿Has hablado ya con tu compañero? ¿Qué pasó? Oye, ¿es eso? El clima empeora. Las olas se levantan. Nos está esperando un huracán. Eres de la clase A, ¿verdad? Miau, miau. No soy adivina, pero tengo un gran sentido del oído. Ah, encantada. Resulta que yo también soy de la clase A. Muy bien. Perfecto. Ese viene el tutorial. Y esto es... S.I.D. No, hombre, no. Ahí va a encontrarse. ¿Esto qué es? Bueno, pues hasta aquí el juego. Espero que os haya gustado. Es bueno, es bueno. Venga, va. Vale, ya estamos aquí caminando. Mmm, todo muy interesante. Ojo, que es caro también. Sí, sí, ya me he dado cuenta. Vale. Venga, te sigo, te sigo. Venga. Bueno, hay un poco de videojuego en la cinemática. Venga, venga, que sí. ¿Qué te haces? Que te adelanto. ¿Qué te haces? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, no! ¡El suelo vuelve de plan! ¡Estamos sobre! ¡Lo sabía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Coce, carrerilla y salta! Ahí vamos. Vale. 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 Podría hablar el personaje por poco que fuera. Decir cualquier chorrada. Ah, que es un monstruo gigante, ¿no? Sí. ¡Vaya! ¡El nuevo mundo! ¡Oh, yes! Bueno. Ya sabéis de qué va el juego, supongo. A ti quedándose así. Y si no lo sabéis es que va a ir un poco mal en inglés. ¿No? 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 En fin. Pues creo que hoy lo dejaremos en cuanto acabara cinemática. En plan presentación. En plan presentación. Y ya está. Porque no me gusta que salgan los vídeos demasiado. Entonces ya por el próximo empezaríamos con la caza de monstruos. Pero... Pero bueno. Que... Que lo subiré. Sí o sí. Porque tengo ganas. Estoy jugando muchos juegos ahora mismo. Así que... Otro para hacerle un hueco. En fin. Pues lo dicho. Lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de... Monster Hunter o de lo que sea. Espero que os haya gustado. Like y suscribiros si no lo estáis. Consejos para este juego en los comentarios. Que soy... Novatillo. Y hasta la próxima. Chao, chao.